O mejor, se me ocurre que si yo pude haber muerto en un incendio, ¿qué tal si quemo este cuarto? Tendrías la misma muerte que Toña, aunque peor. Porque yo te dejaría amarrada a esta silla de ruedas y ardiendo entre llamas. Pero no, no te preocupes. No lo voy a hacer. Todavía. Porque voy a encontrar la manera de que me den dinero por ti.